¡Uy, que se me va el puto móvil! ¡Hola viajeros! Soy José Julián Uceta y en el vídeo de hoy os traigo un resumen de la ruta de senderismo que realicé junto a unos amigos al punto más alto del sistema central el Pico Almanzor, a 2.592 metros de altura saliendo desde la plataforma de Gredos Si queréis saber más detalles, el tracking de la ruta o tips importantes sobre material y suministros visita mi blog de viajes elviajeduceta.blogspot.com Y si te gusta lo que ves, ya sabes suscríbete y dale a like Hasta llegar al Almanzor los paisajes están despoblados de árboles y se llenan de roca granítica Podrás ver animales en libertad a lo largo del recorrido entre los que destacan toros o cabras montesas Profundo respeto por estos entornos salvajes me hacen sentirme muy pequeño admiro la simplicidad, la belleza no artificial esa materia que también forma parte de nosotros La naturaleza tiene la mágica capacidad de reconectarte con tus raíces y conseguir que conozcas mejor el mundo que te rodea y también a ti mismo Alejarte del tejido urbano hace que te acerques un poco más a la vida y avives la llama de tu amor por ella Equilibrio, armonía, paz y serenidad son conceptos muy necesarios que a veces sentimos tan listantes en nuestras rutinas Es deber de todos proteger estos entornos cada vez más masificados El ecoturismo solo es sostenible si tenemos una buena educación ambiental Sería una lástima que por nuestra mala cabeza se prohibiesen accesos a lugares como estos como ya está pasando tristemente en algunos rincones del mundo Así que ya sabes Si genera residuos recógelos y llévatelos La travesía pedregosa te va dejando paisajes asombrosos y sensaciones muy especiales Hay un dicho muy sabio que dice así Sabe más del camino la tortuga que la liebre Así que tú decides qué ritmo contemplativo llevar Tampoco que todo eso He 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 Salimos de la plataforma de credos a las 7 y 27 y a las 10 de la mañana hemos llegado al refugio de la laguna. Mientras ascendía me quedé pensando. Es inevitable realizar reflexiones sobre nuestra vida durante estas rutas. Tiene su analogía. En este silencio logras meditar de manera adecuada. Entre rocas, escuchando solo tu latido acelerado y eliminas toda perturbación ajena. La vida no es un sendero meramente llano. Nunca lo fue. Tiene subidas y bajadas, aderezadas con piedras y agujeros en el camino que pueden hacerte tropezar o caer. Cuando se pone cuesta arriba te muestra su dureza y pone a prueba tu resistencia. En ese momento pueden sobrevenirte momentos de duda que incluso amenazan con hacerte abandonar tus objetivos, pero con la actitud adecuada consigues vencer y finalmente logras tus metas. Esta es la lección que me llevé este día. La lección que tiene que hacerme luchar, esforzarme siempre, estar en continuo movimiento. Al llegar a la cima, nace una sonrisa invencible. La sonrisa de quien ha superado un momento de dificultad y ha conseguido lo que se proponía.